Sería bueno que leyeran lo que es el Efecto Mariposa Coyo en el África, vira y coja ¡Ay, eso es inflamable! El Sey es un álbum o un concepto, diría yo De lo que va a ser este nuevo trabajo mío No es convencional la manera que vamos a trabajar Con este disco, no va a salir así el disco físicamente Es una especie de experimento y de proyecto novedoso Yo soy congorriado, mira, todo y todo ya Bueno, se basa en experiencias, en movimientos En mi tratamiento, yo soy de España Todo lo que te estoy diciendo es un misterio Porque no puedo decir, porque son sorpresas Creo que van a estar sucediendo a partir de 27 horas de septiembre Hasta casi el año que viene El concepto totalmente está referido al Efecto Mariposa Al final de toda esta estrategia de la campaña del disco Vamos a hacer la presentación del show Que por supuesto va a estar cargado de bastante interactivos Los conciertos que pienso hacer Pero bueno, también ya eso lo dejo ya como suspenso Porque eso será el final, justo el final del lanzamiento de este proyecto Yo tome la decisión del público cubano no venderle la música Esta música va a estar gratis en las plataformas de la página web Y eso para descargar gratis Y también la posibilidad de aquí en fábrica Todas las personas que vengan pueden descargársela en su teléfono Es un juego, es un gran juego, una gran aventura Que la gente es partícipe de eso Yo he aprendido mucho en estos 10 años Que hace que no sacaba un disco He aprendido mucho, mucho, mucho De los mismos artistas, de las personas que me rodean Del equipo de la fucking band, de mi mujer He aprendido tanto, tanto, tanto Que está volcado todo eso ahí En este nuevo proyecto Que no es un disco Es un proyecto Esta es mi casa Aquí tengo mis raíces Nací aquí Creo que La Habana para todo el mundo Siempre ha sido su casa Y de alguna manera En distintas formas lo han expresado en su arte Digo, me refiero a los artistas Y el que no Vive en ella Nació en ella Y pasa su día en ella No tiene su vida aquí A ver Creo en mis principios Creo en los valores Creo en la gente Y se ha demostrado todo el tiempo Que la gente tiene muchas ganas De echar esto para adelante Y de ahí va mi mensaje Hacia estas personas Que arriesgan todo lo que tienen Por echar esto para adelante Con mi tratado lo tengo Voy o con mi secreto lo tengo Más irnos a mí A la gente Por No tiene su зрidad Tocimiento No te asれる Tocación No te as nesse Gracias por ver el video.